El objetivo de MUNAR es el desarrollo y la creatividad de los artistas desde el oficio y de la materialidad. Una réplica de lo que puede pasar en MUNAR es los talleres abiertos boca de fuego en donde lo que se busca es que diferentes artistas del interior de la Argentina puedan desarrollar y profesionalizarse con diferentes oficios y materias que ellos trabajan.